Yo, Digo Calderón, Don Omar, Los Bandoleros Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi cato activao, ustedes todos me lo han dado Oye, a mí me importa poco lo que se diga de mí Aunque ya, Digo Calderón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo ¿Cómo opinas? Si fuera cardiodomoma Nos daban conspiración, la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Si único delito fue tener talento Que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Sé que el D.E.A. me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy bajo Y hago en primera y me tratan de segunda A ustedes no les encanta como el negro zumba A ver, yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi gato atimao, usted el resto me lo ha andao Era diablo que chereo, me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo, ahora era tecato Y otro posible reo, que me metieran preso Todos dijeron, más los veo, yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mí me arrestaron dos puercos por pasar el rato Y yo aquí pichando, aguantando, callando Si nadie es perfecto, ¿de qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere, tener sus placeres Mi gente, yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger raperos con marihuana, pistola y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí, se críen donde me criaba Diablo, me duele tanta baba Duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Tío, el no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Fumando negro donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Por este reto me lo han dado Oye, a la gente le encanta sacar pellejo Uno por profesión, otro por bochinchero Dale a las sin huesos, soy chicharonero Haciendo dinero con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo, pero estoy en clave Estoy pagando todas mis maldades Y estoy aquí tirando pa'lante Como quiera que lo ponga Hago menos mal que antes A ti lo que te jode Es que te mataste Trataste de superar